La propietaria de los juegos infantiles que suelen apostarse en el sector de la prolongación Calle Tren denunció a la policía a uno de sus trabajadores, quien habría huido con alguna de sus pertenencias. El día de ayer y hora de la tarde, una señora se apersonó a la comisaría a denunciar sobre el hurto de unas especies de ahí dentro de su local, donde ella presumía de que era uno de sus trabajadores. Esta modalidad de robo tuvo una rápida respuesta por parte de la policía, que actuó de manera inmediata logrando la captura de este joven de iniciales RMC de 17 años de edad en el sector de San Pablo, Chilete. El sujeto se trataba o vivía en el distrito de San Pablo, en la región Cajamarca. Entonces, por ese motivo, se hizo las coordinaciones con la policía de carreteras de acá, de Chilete, San Pablo, que tienen esa carretera de penetración hacia la ciudad de Cajamarca. Hay que señalar que la comunicación oportuna de la policía permitió que se pueda ubicar a este joven, quien fue capturado con todo lo sustraído. Más o menos se presumía la hora en que él podía pasar por eso. Por ese lugar, que es Chilete, ¿no? El cruce de San Pablo. Y bueno, dio resultado. Ese es lo positivo de esta coordinación que existe entre las diferentes unidades de la policía, ¿no? Y bueno, se ha logrado intervenir y retener a la persona de... Es un menor de edad, donde efectivamente al momento de la intervención de la policía de carreteras de San Pablo, se le encontró todas las pertenencias de la señora, que nos reconoce plenamente. Bueno, y nos hizo de conocimiento a esta comisaría, donde nos tomamos la molestia de ir a... Bueno, que nos entreguen al detenido. Y estamos regresando y hacer la diligencia con el representante del Ministerio Público de familia, porque es menor de edad, y a lo que determine, pues no a lo que él ya estime por denunciar ante el juzgado, y el juez ya determinará, pues, su situación legal de este menor. Por lo que concierne a la policía, le vuelvo a repetir, lo positivo de todo esto es la coordinación que existe con las diferentes unidades. Miren, imagínense, la captura se ha hecho, el hurto se ha realizado acá en Casa Grande, y la detención se ha realizado en San Pablo, dentro de las 24 horas, dentro de la plancha. Ya lo tenemos acá presente, y vamos a realizar las diligencias con el representante del Ministerio Público y el día de fin de la asociación legal. Por supuesto que la denuncia está hecha aquí en la comisaría. Claro, de ahí nace la coordinación, la denuncia reseccionada por la agraviada, y de ahí nacen las coordinaciones con las diferentes unidades, y bueno, en esta oportunidad se da un resultado positivo. Ya la persona se encuentra acá intervenida, y se van a realizar las diferentes diligencias que determine la fiscalía. ¿Qué es lo que asume el menor? ¿Por qué realizó este hecho? Bueno, se indica probablemente que sea por falta de pago, qué sé yo, bueno. Son cosas que se van a determinar en las horas próximas, una vez realizadas las indicaciones y diligencias correspondientes, ¿no? ¿Habría tenido algún antecedente en otro trabajo? Eso lo vamos a verificar, acabamos de llegar, ustedes acaban de ver, estamos recién haciendo ingreso a Casa Grande, toda vez que fue en el lugar de la intervención, es un poco retirado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!